Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana estamos en las oficinas de Mistropy, que son los reyes del marketing de contenidos Al menos para mí, yo aprendí un montón con ellos Y tengo conmigo a Ana Cruzat, que es cofundadora y responsable de contenido de Mistropy Y a Marcela Arnone, que es cofundadora y ciudadín Mistropy Y seguramente haya más de vosotros que lo conozcáis porque es más dicharachero Más como yo sumo de estar en la calle, ¿verdad? Marcelo, Ana, bienvenidos a este programa Muchas gracias Gracias Y ahora dejo que os contéis un poquito de vuestra experiencia en el mundo digital del marketing de contenidos y demás Ana, empiezas tú Bueno, pues nuestra experiencia en Mistropy se remonta ya hace cuatro años Cuando una periodista y un experto en marketing y en algunas otras cosas Decidieron montar una agencia de marketing de contenido Porque empezamos a detectar que había una gran necesidad en las empresas Necesitaban mucho contenido digital para mostrarse y para hablar de sí mismos Y realmente pues detectamos que no sabían cómo hacerlo No tenían equipos expertos ni tenían periodistas que pudieran indicarles Se habían lanzado a las redes sociales y bueno, realmente hablaban mucho de sí mismos Y poco de lo que les interesaba a sus audiencias Y comenzamos a trabajar con algunas empresas Con Aramón, las estaciones de esquí del Pirineo Después con alguna otra empresa como Wharton Y con Vodafone, por ejemplo Y bueno, pues hemos hecho contenidos de todo tipo para ellos Hay gente a la que le hacemos contenidos para el blog A otras empresas les hemos hecho contenidos descargables Hacemos infografías Hacemos newsletters Bueno, al final todo el contenido digital que una empresa puede necesitar Pues, la verdad que yo creo que Ana lo has resumido muy bien Hace poco me preguntaban algo parecido Y yo creo que nosotros empezamos a meternos en esto Y quizás a acompañar a algunas empresas a encontrar el lugar del contenido ¿Sabes qué? Nos parece tan habitual la palabra tan usada ahora Sin embargo el contenido es nuevo en la empresa El contenido es un clásico en el mundo de la universidad Es un clásico en el mundo del entretenimiento Sin embargo la empresa, el contenido Las empresas hacían publicidad, no hacían contenido Entonces bueno, con esta explosión de las redes sociales Con la explosión de la comunicación Oye, había un lugar ahí que nos parecía interesante Interesante aprovechar, ¿no? Encontrábamos algunos amigos primero y empresas después Nos decían, oye, echarnos una mano ¿Sabéis de contenido? ¿Sabéis de marketing? Creo que nos podéis ayudar a esto A utilizar ese contenido para relacionarnos mejor con nuestra audiencia Porque estamos viendo que, yo qué sé, los van a ver, no se pinchan No sé cuántos millones de adblockers vamos ya, ¿no? De cantidad de usuarios en España y en el mundo O sea que había un lugar ahí en el que nos sentíamos muy cómodos Y así empezó, así empezó O sea, sin muchas más expectativas que veamos qué tal nos va Y bueno, ya llevamos cuatro años Parece poco, ¿no? Pero sí, sí, sí Parece poco, parece poco Pero bueno, ya al final, como decía Ana, también hemos hecho de todo De hecho, al principio empezamos Quizás por, bueno, por contar alguna cosa Empezamos siendo muy productores ¿Sí? Éramos redactores diseñadores Éramos ese equipo, esa especie de equipo de redacción externa Que una empresa, una empresa, digo, una marca o una startup ¿No? Que le gustaría tener para pedirle Hazme una infografía, maquétame un correo electrónico Ayúdame con las newsletters O escríbeme los artículos para el blog, ¿no? O sea, que es cierto que empezamos siendo quizás muy productores Y creo que al poco tiempo Una de las cosas que entendíamos que nos podía ayudar a diferenciarnos Era darle una vuelta a cómo había que montar una estrategia ¿Sí? Al final Está bien esto que acompañamos a las empresas en encontrar ese lugar Pero el secreto del marketing de contenido Justamente es no enfocarse en el contenido No enfocarse en el contenido Enfócate en tu cliente Enfócate en tu audiencia, ¿no? Y creo que era uno de los pecados que se cometía en el principio Y se siguen cometiendo Así que dimos hoy un pequeño giro Por decirlo de alguna manera, hace año y pico Y hoy por hoy no somos solo productores Es una de nuestras principales actividades Pero hoy por hoy nos sentamos con la compañía A ayudarles a decidir cuál debería ser su estrategia Y qué hay que considerar antes de decidir una estrategia Para poner en marcha Joder, habéis hablado del paso de la producción a la estrategia Y yo creo que es un elemento muy importante Porque cuando hablamos de marketing de contenido Casi todo el mundo piensa en Como en tácticas muy concretas Lo hablábamos antes Entre bastidores, hablábamos de Joder, el marketing de contenido no es solo tener un blog Y escribir articulitos Son muchas más cosas Entonces, ¿cómo se desarrolla O qué piezas clave debe tener una estrategia Y cómo la debes planear Para tener una estrategia de marketing de contenidos efectiva? Porque yo creo que es el mayor problema de la mayoría de las empresas Que hacen marketing de contenido Nos ponemos aquí a hacer contenido a cholón Aparte tú lo decías justo antes No, el problema de marketing de contenido No es el contenido Sino pensar en el usuario ¿Cómo hacemos una estrategia en la que pensemos en el usuario? Es un buen punto De hecho, nosotros lo hemos escrito ya algunas veces Y hace algunos años ya De que hacer contenido no significa hacer marketing de contenido Al final, el contenido tiene que tener un propósito Uno de los propósitos no debe ser vender exclusivamente Por supuesto que querremos que Como consecuencia de un buen contenido Resulta que generamos mayor presencia de marca Y entonces nos tienen en cuenta Y entonces, pero y entonces, no Si el contenido es simplemente digitalizar un folleto De los que antes estaban en papel Eso no es marketing de contenido O sea que en eso creo que estamos de acuerdo Que hay una enorme diferencia Entre hacer contenido y hacer marketing de contenido Ahora te voy a preguntar sobre el tema de la estrategia Somos un poco, bueno, iba a decir un poco pesados Esto sé que no se puede decir Pero sí, es cierto que nos pusimos Nos pusimos muy firmes, muy en serio A desarrollar una metodología No la hemos inventado nosotros, por supuesto Tomamos como referencia el Content Marketing Institute americano Que hace una propuesta de metodología La ha cambiado últimamente Pero hace una propuesta de metodología Donde hace una serie de recomendaciones De cosas que hay que tener en cuenta Antes de llegar a qué voy a escribir Qué día publico O en qué redes sociales debo estar Entonces esa metodología Que la llamamos el Content Marketing Framework Porque sabes que en inglés suena mejor Pero no es ni más ni menos que un marco de trabajo Es como si fuera un tablero Un tablero digital En el que hay piezas que voy a tener que entender Y definir para ver cómo juego mis fichas ¿Y cuáles son esas piezas? Ya hace un rato decimos lo más importante Oye, la audiencia ¿Cómo es mi cliente? Ese es el primero y el más importante Todavía hoy por hoy sigue siendo muy habitual Por ejemplo, en una sola de las piezas Que estamos mencionando Es que las empresas trabajen con segmentos Que no está mal Saber que mi cliente tiene entre 28 y 42 años Pero eso en términos de contenido No me dice absolutamente nada Estamos hablando solo de una cosa Que es que tiene mucho impacto en la estrategia Cambiar de trabajar en términos de segmentos A algo que quizás se ha puesto de moda Y es un palabrejo inglés Y se llama buyer persona A partir de un segmento Construyamos un perfil Y a partir de un perfil Indaguemos en los intereses de mi audiencia Ahí empieza a gustarme más la cosa Que por ejemplo Trabajar con la idea de segmentos solamente demográficos No sé si te estoy dando alguna pista con esto Iremos indagando alguna más a lo largo de la charla De hecho en relación a esto Habéis lanzado recientemente El Content Marketing Radar Que es una herramienta Que permite tener A partir de una serie de preguntas Que habéis planteado muy bien Te permite tener una idea De cómo estás En tu desarrollo De estrategia de contenidos Y bueno Luego además Permite acceder a una serie De recomendaciones Y demás Cuéntanos un poquito más Acerca de esta herramienta La verdad que lo has explicado muy bien Porque esa era la idea La verdad que llevamos un tiempo Dándole vueltas a esto Y como también comentábamos antes Quizás Está un poco maltratada La palabra estrategia Y parece que es algo Que es una fórmula secreta Que solo tienen algunos No Se puede llegar A estandarizar ciertos parámetros Que te den pistas De en qué punto estás Para ser más claro todavía ¿Por qué no me está yendo bien? Quizás no has hecho Un buen análisis de tu audiencia Quizás no estás En las redes sociales indicadas Quizás no tienes La frecuencia Que deberías tener Quizás no has hecho Una reflexión Interna Sobre cómo es tu marca Y no has hecho Lo que se podría llamar Una guía editorial Entonces Todas estas cuestiones Que las estoy diciendo Un poco sueltas Tienen que ver Con algo que mencionábamos antes El marco de trabajo Mira Hay siete cosas Hemos hecho en el radar Buscando una forma De establecer Algunos parámetros ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Y eso significa Que deberías ser consciente De cuál va a ser Tu forma de comunicarte Con tu audiencia Inclusive poniéndolo en contexto Porque mi identidad Yo, Marcelo Tú, José, Carlos Parece una redundancia Mi identidad es única Sin embargo La forma de comunicarme Cambia en función del contexto No es lo mismo Como tú te diriges Al notario Que cuando pides Una cerveza en un bar ¿No? Y somos exactamente La misma persona Pero nuestro tono Y forma de comunicación Varían Algo que muchas veces No se tiene en cuenta No se tiene en cuenta La segunda parte Que sí consideramos En el radar Con todas sus Con todas sus posibilidades Era lo que ya mencionamos antes El grado de conocimiento Que tiene sobre tu audiencia A diferentes grados de conocimiento Diferente grado de madurez Y mayor posibilidad o no De que tu estrategia Sea efectiva ¿Bien? El tercer punto Era dar algunas pistas De cómo deberías gestionar Tus canales de distribución De contenido No nos olvidemos Que el contenido Si no llega Quien tiene que llegar Y se queda en un cajón No vale para nada Tiene que llegar a la audiencia ¿No? Entonces Planteamos la clasificación clásica De canales de distribución De contenido Canales propios Canales sociales Canales de pago Y en función de tus respuestas Tendrías un panorama De qué tan efectivo O qué retos Tienes por delante Quizás es complicado Hablar de efectividad Porque a general Es una aplicación web Radar En la cual tú interactúas Y tú te autoevalúas Pero si en todo caso Si eres sincero Con la herramienta Te da De alguna manera Una radiografía De qué retos Te faltan Por asumir ¿No? Bueno Quizás no las voy a contar Todas en detalle Pero lo mismo Hay un apartado De contenido Ahí quizás Como ya lo hemos Comentado con algunos amigos Cuando les presentábamos En Petit Comité Radar A algunos les ha sorprendido Inclusive Porque tienen distintos grados De profundidad Que puedes abordar Y distinta caducidad En el tiempo Un tuit dura dos minutos Un vídeo dura meses En términos del impacto Que puede tener En tu audiencia Os recomiendo A toda nuestra audiencia Que paséis por radar Y completéis Yo trato de ser Lo más sincero posible Cuando he respondido Y como poco Te sirve para decir Después de tantos años Yo sigo haciendo Estas cosas La idea Como tú bien sabes No es que nadie Lo pase mal Sino que la idea Por supuesto Que alguien tenga Una especie de radiografía De mira En cuanto pueda Voy a asumir este reto Y en todo caso Sí Es autoreflexión Yo lo veo mucho Como autoreflexión A mí al menos me ha servido Como autoreflexión Porque te obliga Habéis hecho unas preguntas Muy bien Que te obligan a pensar ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque al final Ponemos todos El piloto automático Yo voy casi siempre El piloto automático Y yo ya cada vez Que hablo con Marcelo A la mitad de las veces Ya me hace salirme De esa rutina Con el radar Todavía más Es decir Ostras es verdad Que ni me he planteado Que bueno Hay algunas preguntas Que son de evolución Estoy parte aquí Parte aquí Y significa que No estoy completando todo O no estoy siguiendo Un nivel de desarrollo adecuado O me estoy dejando Partes importantes Que luego a futuro Me van a afectar Y no soy consciente Tal cual Y como bien dices Es la idea La idea de la herramienta Era eso Autoreflexión De hecho la llamamos Autodiagnóstico De estrategia de contenido Por cierto Mixtropy.com Barra radar Ahí está Y como es Insisto En lo de la autoreflexión Sobre todo Cuando te planteas Hacer marketing de contenido Como parte de tu negocio Si yo me hago un planteamiento De marketing de contenido Y quiero que en función De mi publicación Generar o branding O leads O conversión O fidelización Prestale atención al radar Si solamente vas a hacer contenido ¿Por qué hay que hacer contenido? ¿Porque a Google le gusta? No Ni te pases Que no hace falta No pasa nada Ni te pases ¿Para qué? Los que queréis saber Un poquito mejor Cómo estáis Pasad por radar Pero aún así Ahora vamos a indagar Porque aunque podamos Ver cuáles son nuestros pecados En el marketing de contenidos Vamos a indagar ¿Cuáles son Ana Tú que al final Ves mucho contenido Desarrollas mucho contenido Y sobre todo Estás en contacto Con empresas que hacen contenido ¿Cuáles son Los principales pecados Por decirlo así De los que estamos haciendo Marketing de contenidos O sobre todo Que decimos Que hacemos marketing de contenidos Que son dos cosas distintas Bueno No quiero meterle el dedo En el ojo a nadie Pero bueno Si hay algunas cosas Que se repiten Y que muchas empresas Todavía siguen haciendo mal Pese a empezar a hacer contenido El fundamental Y el más grave Creemos que es el de Mirarse permanentemente El ombligo Y hablar únicamente De sí mismos Entonces bueno A la audiencia Al final No le interesa eso Le interesa Lo que tú puedes hacer En la medida En que le suponga Algún beneficio O pueda Pueda obtener algo de ello Si está buscando Un producto tuyo Le interesa saber Qué le ofreces Porque es más barato Porque le conviene Comprar el tuyo Y qué le va a aportar a él No le interesa Que tú acabes de firmar Una alianza estratégica Con una multinacional Eso Si no le reporta El ningún beneficio No le interesa Entonces bueno Eso hay que controlarlo Hay que controlarlo Y hay que tratar de Vamos Erradicar Mirarse el ombligo Y hablar de sí mismo Hay que hablar De lo que a la audiencia Le interesa Entonces También hay que dejar De hablar únicamente De tus productos O tus servicios Yo puedo entrar En un e-commerce A buscar unos zapatos O un vestido Pero al final Si entro en su blog O entro en la descripción Del producto Me va a parecer Mucho más atractivo Si me inspira Si me cuenta Con que puedo Combinar ese vestido negro No que me describa Lo que ya estoy viendo En una foto Eso ya lo estoy viendo Cuéntame algo nuevo Inspírame Mándame un blog Cuéntame algo atractivo Algo que pueda hacer Con ese vestido O lo mismo En un blog de viajes Si yo estoy vendiendo hoteles No voy a hablar únicamente De mi hotel Y de lo que ofrezco Puedo hablar De todo lo que se puede ver En los alrededores Qué excursiones puedo hacer Cómo puedo llegar Qué otras opciones De ocio tengo En fin El mundo es mucho más amplio Y hay que dar Digamos siempre Un paso hacia atrás Para tratar de abarcar Mucho más campo Y en todas las cosas En las que evidentemente Mi audiencia va a estar interesada Otro error grande y grave Es el de pensar Que como todo el mundo Quiere estar muy arriba En los resultados de Google Pues al final Hacer contenido para Google Y claro El marketing de contenido No se trata de hacer contenido Para Google Sino de hacer contenido Para la audiencia Contenido para las personas Contenido que resulte interesante Y contenido que resulte atractivo A partir de ahí Será mucho más fácil Terminar posicionando eso bien Y que la gente comparta eso En sus redes Y que la gente se interese por ello Y vuelva a mi blog A leer nuevos contenidos La verdad que lo de Google Es algo como típico Parece que nos preocupa más Google Que nuestros clientes Y es un poco ilógico Porque al final Cuando tú escribes contenido Si tienes una cierta sensibilidad Con tu audiencia Y con lo que vendes A mí me pasa Yo soy muy táctico A veces me falta estrategia Si estoy escribiendo un contenido Y no le va a interesar a mi audiencia Para qué narices Lo estoy escribiendo Y a mí me pasa otra cosa Que no sé si os pasa Cuando planteáis contenidos Es Si estás escribiendo un contenido Para un tarje Que puede ser similar al tuyo Si a mí este contenido No me va a interesar Por mucho que le guste a Google Por qué narices Lo estoy escribiendo Pero nos pasa con muchas cosas Siempre pensamos más Casi en el medio En Google Que en el fin Que tú quieres a Google Para que te atraiga un cliente Que hacemos un poco tontuno A veces con estas cosas A ver 100% de acuerdo Yo creo que sigue estando A ver Creo que también hay que ser cuidadoso Con esto Por supuesto que es muy valioso El posicionamiento en Google Lo que no podemos es Restarle valor Al post-click Es decir Está fenomenal Que yo aparezca primero Pero si cuando alguien hace click En ese contenido Que sale primero Encuentra una palabra clave Repetida 23 veces Acabamos de perder todo el valor Así que en eso Estamos 100% de acuerdo Quizás inclusive Yo agregaría Ya que estamos hablando mal De la gente Aprovechemos Un pecado más Bueno no sé si es pecado Primero habría que solucionar Algunos pecados previos Para conseguir algunas virtudes Una virtud que Que nos gustaría mucho Que se practique Es la de ampliar formatos Hoy por hoy Algunas compañías Por presupuesto Otras por Quizás por Por falta de capacidad Todavía de ampliar Miras Estamos muy muy concentrados Todo el mundo del contenido Es blogging Blogging y blogging Cuando hay Muchísimas más alternativas Para hacer y para distribuir El contenido Hay muchísimos formatos Tanto en multimedia Como en gráfico Como en descargable Bueno como en interactivo El radar Que tú mencionabas Para nosotros es un contenido interactivo Pero si eso es una cosa Que eso es un contenido interactivo Y de mucho valor además Es un contenido Que al final lo que te propone Es una interacción Con el usuario Eso es un contenido Claro que es más complejo Porque requiere Redacción Diseño Maquetación Y programación Claro que es más complicado Que hacer un artículo Pero no por eso Nos vamos a cerrar las miras Y volvemos a la de siempre ¿No? Un artículo en un blog Dentro de tres semanas Ha caducado Y está bien Que tiene que tener Una frecuencia Y una recurrencia interesante Mientras que un desarrollo web No vamos a hacer uno todos los días Tendrá más Estará más Más permanente en el tiempo Y haremos desarrollo cada seis meses Pero creo que nos falta Ese mix de contenidos Hay mucho, mucho contenido de texto Y quizás hay que sacarle Más partido al vídeo Por ejemplo De que se habla tanto Y se hace tan poco Sí, de hecho Sobre distintos tipos de contenidos Y hace tiempo Veo un contenido Además que publicisteis vosotros Que es una matriz de contenido Donde al final Identificáis Distintas etapas Del Bayer Journey Y distintos tipos de contenidos Y a mí me sorprendió Cuando lo vi Porque bueno Conocía muchos de ellos Pero algunos no Pero al final te das cuenta Que no es que tengas Cinco, seis, diez tipos de contenidos Estamos hablando De decenas De tipos de contenidos distintos Que además Se alinean muy bien Con distintas etapas Es decir Un artículo Puede estar muy bien Pero una fase muy inicial Pero una toma de decisión Un artículo no te aportaba Necesitas una comparativa probablemente O necesitarías Un contenido interactivo Que sea un calculador En tiempo real De cuánto me va a costar Esta contratación Al final El secreto del contenido O del marketing de contenido Perdón Tiene que ver con Cómo lo voy a alinear Con ese proceso De toma de decisión De mi audiencia Yo no necesito lo mismo El primer día Que conocí a A BrainSims Que el día Que decido su contratación Mi necesidad Y mi exigencia En términos de contenido Es totalmente diferente Entonces Y claro Entonces se me ocurren Más pecados Porque se hace mucho contenido Para la primera etapa Para Conóceme 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 O se hace mucho contenido Muy prensa Muy de Cada poco Nuestros clientes Y nuestros casos de éxito Que digo Está bien No digo que estén mal Bendito contenido Quizás lo que falta Es adecuarlo un poco más A ese customer Pues vamos a ver Para darle pistas A nuestra audiencia Y es generalizar Y es complicado Pero para cada una De estas etapas De la toma de decisión ¿Cuáles serían Los tres contenidos estrella? Generalizando Que ya sabemos Que luego en cada situación Vamos a variar ¿Puedo usar un ejemplo De los que uso siempre? Es que es ¿Eh? Es que es muy bueno Pero Y justamente Con esto tiene que ver Radar Con esto tiene que ver Nuestra vocación Más estratégica Muy alineado A algunas de las cosas Que dijimos de la audiencia Es fundamental Esto que Algunos llaman Customer journey Otros llaman Buyer journey Otros llaman Lo que sea Pero en definitiva Ese proceso de toma De decisión Que va pasando Por etapas distintas Es tan importante Como conocer a la audiencia ¿Por qué cuento este rollo? Para situar a la gente Una de las industrias Que mejor tiene estudiado esto Cuando digo estudiado Digo en términos conceptuales Primero Ya después Nos meteremos con Google Analytics Pero en términos conceptuales La industria del viaje Sabe que nosotros Cuando viajamos Pasamos por cinco etapas El primero se llama Dreaming Lo digo en perfecto inglés Como se nota ¿No? Dreaming El primero es Dreaming El segundo es Planning El tercero es Booking El cuarto es Disfruting your Viajaging Y el quinto es Sharing ¿Qué quiere decir esto? Esto que Esto que No sé Todavía Mira que es un concepto Que tiene más de 12 o 15 años Desarrollado por grandes consultoras Como McKinsey Todavía cuesta que calen las compañías Esto es lo que determina En definitiva ¿Cuál es el mejor contenido Cuando tú estás soñando En irte de viaje? Por supuesto que es Inspiración pura Muéstrame playas bonitas Montañas y paisajes Ciudades que no conozco Culturas Con lo cual hay Contenido muy 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 inspiracional Ahora una vez que yo tengo decidido Que me voy a ir a conocer Un país lejano Y entro en la segunda fase Que es el de Planning Ya estoy inspirado Ya estoy lo suficientemente inspirado El contenido tiene que ayudarme A tomar la decisión De cuándo es la mejor época Ya empieza a ser menos inspiracional Y un poquito más racional Ya no se trata de que me cuentes Las playas kilométricas De Singapur No, cuéntame otra cosa Y si estamos en la tercera fase Que es el de Booking Es que el contenido es mucho más racional todavía Cuéntame por qué Dime qué precios hay Qué temporada más barata O qué lugares son mejores Para pasármelo bien La verdad que sí Y aparte se explica poco Yo voy a poner un ejemplo No sé si conocéis Yo compro todos estos cacharritos Con los que grabo la radio Y demás en Zoma Que es una tienda Creo que es alemana Y tienen contenidos Que a mí me parecen muy chulos Porque son contenidos distintos Pero a mí me parecen súper alineados Con la decisión de compra Por ejemplo Esta es la categoría de grabadoras Cuando yo pasé por la fase De tengo que elegir una grabadora Para el podcast Y en esa categoría Tienes un contenido Que es una guía de compra Que parece una estupidez Que al final Suena hasta un contenido comercial Pero a mí, por ejemplo Me resulta muy útil Porque al final te decía Oye, ¿cuál es tu necesidad? Aquí tenemos grabadoras Y lo que quieres es grabar Con tu batería Y tu grupo En el estudio Pues yo no necesito eso Grabadoras que te sirvan Para podcast Grabadoras que te sirven Para hacer un podcast Y además para no sé qué Y al final Es un contenido cojonudo Porque ayuda al usuario Pero evidentemente Dentro de cada una decisión Pues te he recomendado Las que ellos querían vender Al final pues te acabas comprando Una grabadora de 150 euros En lugar de una de 90 Porque tú has visto ese contenido Te han ido guiando Te ha servido mucho Pero encima Joder, con todo lo que me has ayudado Yo me creo Que esta que tú me recomiendas Es la adecuada Yo creo que nos falta Ese tipo de contenido Que esté totalmente alineado Con tu momento de compra Efectivamente Es que en ese momento El ejemplo que tú ponías Realmente está alineado Con tu decisión Está llegándote En el momento En que tú lo necesitas Te está aportando información Que tú no conocías Te está haciendo una comparativa Con distintas opciones Y al final Probablemente están consiguiendo Como dices Que tú te inclines Por gastarte más dinero Del que tenías previsto Pero porque te han convencido Porque te han aportado Cosas que no conocías Y que te parece Que son mejores para ti Con lo cual Es un contenido Perfectamente alineado A muchos evidentemente Claro que les falta eso Y si tú en el momento En que estás buscando Estás a punto ya de comprar Y necesitas comparar Entre distintas opciones Lo que te encuentras Es ese contenido inspiracional Al que se refería Marcelo En ese momento No te va a servir de nada Y te vas a ir a otro sitio Y no nos olvidemos Que en el contenido digital Estamos a golpe de clic De irnos de una página Y nos vamos enseguida a otra En el momento En que lo que tenemos No se alinea Con lo que nosotros Estamos buscando Por eso es tan importante Luego hay otra cosa Que habéis dicho Que a mí Encima Lo habéis dicho al principio Y luego se alinea mucho Con los pecados Que habéis comentado Que es un poco La publicidad Frente al marketing De contenidos Porque al final La mayoría de los pecados Que habéis hablado Es tratar el contenido Como un canal publicitario De que guay somos Aquí les damos servicio A fulanita Menganito Somos la releche Pero eso es la publicidad De toda la vida Es ponernos Y si me quieres creer Me crees Si no no Pero aquí estoy yo Susana Altavoces digitales Para el mensaje de siempre ¿Cómo podemos conseguir? Porque lo hemos visto Como pecado Pero ¿Cómo podemos influir Dentro de las empresas O el responsable De contenidos? Porque yo oigo una cosa Que esto se liga a veces Con Lo ligo otra vez Con la transformación digital Que están sufriendo Las empresas Que no viene a ser más Que claro Puedes ser responsable De contenidos En una empresa Puedes tener claro Que no tienes que hacer esto Pero ¿Cómo le convences A tu director general De que no tienes que hacer Estos comunicados Tan casposos Que se llevan haciendo Treinta años? Yo creo que eso Es uno de los retos ¿Cómo veis vosotros Que se puede afrontar uno A eso? Es complicado Al final Bueno Pero en primer lugar Lo que tendrían que tratar De definir bien Es su identidad verbal Cosa que muy pocas empresas Hacen Casi todas las empresas Tienen muy bien definida Su identidad gráfica Tienen un logo Un color Que les define Eso lo tienen Perfectamente identificado Y nunca se han parado A pensar Cómo tienen que hablar A su audiencia Si tú hablas Con casi cualquier empresa Que quiere que hagas contenidos Todos te dirán Que quieren Ser cercanos Frescos Y dinámicos Esos son los tres adjetivos Que más se repiten Otra cosa es Cómo Cómo ser de verdad Cómo hacer esos contenidos Cercanos Frescos Y dinámicos Hay que definir Si le vas a hablar A la audiencia De tú a tú Casi todo el mundo Hoy por hoy Ahora se está tendiendo A que sí Casi nadie quiere hablar Ya de usted A su audiencia Como se hacía antes Pero tal vez Están empezando A utilizar Esa cercanía Y ese lenguaje Más fresco En su blog Y todavía después A los 15 días Te llega a tu correo Una newsletter En la que hablan En otro tono Absolutamente formal Distante Entonces todo eso Tiene que estar alineado Todos los contenidos Que haga la marca Pero desde los que tienen Su página web Desde el quiénes somos Y su manifiesto En la página web Y en cada una De las categorías Que tenga Hasta la descripción De sus productos La newsletter Que envía El blog Sus redes sociales Y eso todavía Cuesta mucho Déjame apuntar algo Porque yo creo Que con la pregunta Que tú hacías Es complicadísimo Se requiere un cambio Cultural Muy muy asociado A la transformación Digital Y esto parece Aquí Sin ponernos aquí En teórico Ni nada Pero la realidad Es que hasta Los años 90 Es que las empresas No querían hablar Con su audiencia Y de hecho Hay muchas Que todos Los que estamos aquí Sabemos Conocemos a muchas De ellas Que no quieren Ahora es que No les queda otra No les queda otra Que dialogar E interactuar Y responder A usuarios Que están en redes sociales Y que preguntan Y esperan respuestas Pero hasta hace 15 20 años ¿Qué empresa Quería hablar Con sus clientes? Ninguna Lo que hacían era Mandar a la fuerza comercial A que se relacionara Con el canal O con sus clientes Ahora chicos Por narices Vas a tener que intervenir En la conversación digital O te vas a quedar fuera Entonces Claro que tienen Un reto por delante En términos De transformación digital Y por eso Y el contenido Tiene mucho Hay mucho camino Para hacer contenido allí Y claro que es un camino difícil Porque todavía Las compañías Culturalmente No están acostumbradas Yo conozco Algunas compañías Que siguen teniendo Terror a Twitter Terror No sé si lo habéis visto Pero a mí La sensación Uniendo lo que habéis dicho Los dos Que uno de los pecados Que tienen las empresas Es que cogen Twitter Como el canal En el que van a ser cercanos Es decir Siguen siendo Igual de casposo Por todos los lados Pero en Twitter Ponemos al Tuitero cachondo Que luego la lía En redes sociales El community manager Porque dice algo mejor Fuera incluso de Tiesto Y se genera Esta separación Que decía Con ansia De comunicación Sí, sí En todo caso Es cierto que es un pecado Seguimos estando de acuerdo Pero mira Por lo menos han dado el paso De querer intervenir En la conversación Quizás Algunos podrían ser más humildes Y decir Mira, oye Estoy empezando Y seguro que voy a meter la pata Quizás Con un poquito de humildad Quedaría mejor Pero hay muchas Que no quieren dar el paso Porque ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué? Yo tomo decisiones Aquí en mi consejo de dirección Y allá van Los clientes ¿No? Yo no sé Yo cuando doy Algunos cursos O charlas Siempre Hoy parecería Antimarketing Pero hace algunos años Don Henry Ford Decía que el cliente Elija el color Del coche que quiera Siempre y cuando sea negro Y dedicó Siempre Forte Negro Casi hasta que se murió El hombre Cambiaron de color Después Pero esa es una frase Muy conocida de él Hay mucho de esa cultura todavía ¿Por qué tengo que yo dirigirme A la audiencia? ¿Por qué no voy a seguir Hablando de mí? ¿Presentas un contenido? ¿Dónde dice aquí Que somos los mejores? Es que eso lo tiene que decir La gente Sí Antes cuando Ana Describía El tipo de personalidad Con la que la gente Quiere Quiere comunicarse Fresco Jóvenes y dinámicos Me recuerda mucho La descripción De todas las empresas Startup Cuando pone una oferta de empleo Somos una empresa joven Dinámica y demás Que al final es una forma De no decir Absolutamente nada Porque bueno Si tú dices Que eres una empresa casposa Pues ya jodido Vamos Nos cuesta mucho ser Yo creo ser transparentes A mí me pasa a veces Cuando hablas con alguien Y dices Oye pues para decir Lo que tú quieres decir Lo mejor Que sea más transparente Que te muestres Como una persona normal Que no tenga miedo A reconocer tus errores Todo este tipo de cosas Yo creo que En determinado tipo de empresas Cuesta mucho Y es el miedo que tienen Al abrirse Tanto contenidos Como otros temas De tecnología Se están exponiendo Más que nunca Y eso no gusta No Algunos todavía No les gusta Por eso Bueno Pues hay mucho camino Por delante Y bueno Por eso En eso estamos Creemos que A través del contenido Y si externalizan Al final Ese contenido Lo ponen en manos De profesionales Parece que Creemos que podemos Ayudarles mucho A encauzar eso Y a terminar Manteniendo una conversación Absolutamente fluida Y transparente Con su audiencia Sabes que En esto que comentas Hace Cuando empezamos Tenemos una preocupación Pensamos Claro Cuando hablemos Con estos potenciales clientes Una de las cosas Que nos van a decir Claro ¿Cómo vas a ser Contenido en mi sector? Banca Turismo Tecnología Seguro que me olvido Alguno Yo que sé Software Moda Si tú no eres Un experto En mi sector Y nos dimos cuenta Hasta que nos lo dijeron Nosotros estamos Muy preocupados Por esto Que estamos aportando Una frescura Que el que estaba Dentro No tenía Porque tiene una forma De ver las cosas Viciado Por su especialidad Con lo cual Conseguimos La mayoría de las veces Aportar esa frescura Que a veces No tienes Cuando estás En tu día a día Pero sabiendo Que insisto Que da mucho camino Por recorrer todavía Mucho camino Por recorrer Lo bueno De que cuando vienes De fuera Además Haces todo el trabajo De fondo Que no has hecho Cuando estás dentro Es decir Cuando llevas 20 años Haciendo software Y te dicen No, tienes que hacer Un análisis De la audiencia Para saber Cómo te tienes Que comunicar Con ellos Inerentemente Tú dices Me vas a contar Tú a mí Después de 20 años Cómo es mi audiencia Y entonces fallas Fallas porque no Haces los deberes Y además eso Sobre todo en compañías Grandes Es muy habitual ¿Cómo me vas a explicar Tú a mí Quién es mi cliente Si llevo X años Haciendo esto Entonces, oye No es sencillo Pero veámoslo con datos Y expliquemos que tu cliente También ha cambiado Y eso Por eso es A veces Oye, insisto A veces Cuando estamos en un rol Muy productor Quizás no llegamos A toda la profundidad Que nos gustaría Pero cuando nos metemos En temas de estrategia Esto es chulísimo Porque realmente Remueves algunas cosas Nosotros por ejemplo Cuando hacemos A veces algunas Algunas cosas Que llamamos Discovery session Oye, para hacer Una primer conceptualización De quien es la audiencia No hablamos solamente Con ventas Que venga Que venga marketing Que venga soporte Que venga la recepcionista Que venga quejas Todos tienen Entre todos Montamos ese Rompecabezas De quien es el cliente Y no Una visión únicamente Sejada De uno de los departamentos Y después Bueno Con distintas herramientas Vamos a contrastar Que ese esquema mental Que tenemos A ver que tan verdadero es Y siempre hay sorpresas Siempre hay sorpresas Siempre De eso estoy seguro Me hay una cosa ya Que vamos acabando ya Para dejar a la audiencia Con más ganas Que con todo lo que hemos hablado Al final te das cuenta Que el contenido Evidentemente Es la voz de la empresa Sin embargo Está muy Muy minusvalorado Ana lo decía antes Nos preocupa más El pantone Del logo de la empresa Que la voz Con la que nos comunicamos Yo a mi gustaría Que a la audiencia Le quedara muy claro A ver como Les convences tú De que El marketing de contenidos Ya es Pero sobre todo Cada vez va a seguir siendo más La voz Por la que su audiencia Va a percibir Y cuando hablamos ya De contenidos Tipo vídeo Tipo Tipo podcast O de otros tipos Ya son los otros sentidos Con los que nos percibe Porque al final Los vídeos Va a ser la forma En la que entremos Por los ojos A la gente ¿Cómo podemos convencer Y volviendo a esa pregunta De la transformación digital Al CEO O alguien de una empresa Pues que tiene unos ciertos años De que tiene que meterse En el marketing de contenidos De esta forma Para poder conectar Con su audiencia Para que su audiencia Le escuche Para que su audiencia Le vea Pero de una forma afectiva Bien A ver Como siempre Todo esto es un reto Quizás Yo sé que a muchos No les gusta hablar De los adblockers Pero en eso Nosotros reconocemos Que nos ha venido muy bien Porque todo esto Que estamos hablando Hasta hace pocos años Eran bonitas palabras No En España El 30% De la población internauta Tiene instalado Adblockers En sus navegadores Y eso significa Directa y claramente No me molestes Si no tienes algo interesante Para contarme Entonces Creo que más allá De algunos conceptos Esto es un dato Muy, muy, muy significativo Para tener en cuenta O sea En el mundo Creo que vamos ya Bueno, no sé por cuántos millones vamos En Europa Más o menos Estamos en unos 90 millones En total De usuarios del adblocker Personas que Algunos como nosotros Y otros no Pero personas que como nosotros Dicen No me molestes No me interrumpas Y con datos demostrables Entonces Eso es un primer alerta Si este alerta Está entendido De que nuestro comportamiento digital Nuestra madurez Nuestra inteligencia Como usuarios y compradores Nos da más poder Si eso se entiende El camino se allana Hoy por hoy Hay que reconocer Que nosotros En nuestro rol De compradores Y de consumidores Nunca hemos tenido Ni tanto poder Ni tanta información Como tenemos ahora Nunca 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 Podemos cambiar de marca En un clic Si es un SEO Lo entiende Que lo entienden Porque ven como han bajado La efectividad De su publicidad tradicional Y ven como ha bajado Y ven como ha bajado Su publicidad digital Pasan muchas veces De hacer las cosas De hacer las cosas sin pies Ni cabeza Y te das cuenta Que has perdido mucho tiempo Y sobre todo Que hayas empezado A generar una sensación Que a lo mejor No es la que quieres generar Me enrollo Para variar Ana Marcelo Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Hoy con nosotros Muchas gracias A ti Muchas gracias José Carlos Y a toda nuestra audiencia Como siempre La próxima semana Más y mejor Un abrazo Más y mejor